Es posible inferir que la humanidad mantiene registros escritos desde la creación del hombre hace seis mil años. De la evidencia interna del texto sagrado, llegamos a la conclusión que Adán no sólo fue creado con la capacidad cognitiva del habla, sino también de la escritura. El rasgo distintivo de la escritura consiste en que los símbolos escritos representan no sólo ideas, sino palabras y sonidos reales de una lengua determinada. De esta forma, por ejemplo, el dibujo de un caballo no constituye escritura, por cuanto podría leerse en cualquier idioma. En cambio, sólo la escritura es capaz de reproducir los sonidos de distintos idiomas. La escritura más antigua y primitiva es conocida como el sistema de caracteres cuneiformes de que se remonta al tercer milenio antes de Cristo. La escritura cuneiforme debe su nombre al aspecto de sus signos triangulares combinados con líneas, fruto de usar la punta triangular del cálamo sobre la arcilla. Esta escritura consistía en hacer incisiones sobre tablillas de arcilla húmeda, en las cuales quedaban impresos los signos. Luego se cocían para endurecerlas. La escritura evolucionó de forma independiente en las diversas regiones, tales como el cercano oriente, China, el valle del Indo y América Central. Hasta entrado el segundo milenio antes de Cristo, es probable que los sistemas alfabéticos derivados de la escritura original del Sinaí estuvieran extensamente difundidos por Levante. No obstante, como este tipo de escritura era plasmado en su mayor parte sobre materiales perecederos, como pergamino o papiro, se conserva un escaso material original, aunque el papiro se ha preservado en Egipto por la sequedad del desierto y la ausencia de bacterias. Los primeros ejemplos de escritura alfabética, que datan del siglo XV a.C., han sido hallados en el lugar donde se alzaba la antigua ciudad cananea de Ugarit. El idioma ugarítico se inventó allí bajo un sistema de escritura constituido por 30 símbolos cuneiformes. Los documentos eran grabados en tablillas de arcilla que luego eran horneados, resultando así casi indestructibles. Los escasos documentos conservados permiten suponer que los habitantes de Ugarit también estaban familiarizados con la tradición habitual de escritura alfabética semítica sobre materiales perecederos. El más reciente descubrimiento de tablillas pertenece al archivo real de Tel Mardik, nombre actual de la antigua Ebla, a 50 kilómetros al suroeste de Alepo, en Siria. En laboriosas excavaciones de una década, entre 1964 y 1974, fueron desenterradas 42 tablillas de arcilla. Al año siguiente, los hallazgos se produjeron por miles, todas ellas datando del siglo XXIII antes de Cristo. Además de la lengua sumeria, muchas de las tablillas estaban escritas en caracteres cuneiformes, en un idioma para entonces desconocido, hoy llamado Eblaíta, que luego demostró ser semítico y muestra afinidades con el Ugarítico y particularmente con el hebreo.